Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos aquí a su canal Vocal18 y en el video de hoy les traigo unas recomendaciones para este Black Friday o el Viernes Negro ya que pues aquí en la zona fronteriza se ponen unas promociones en Estados Unidos muy buenas para las personas que pueden acceder para allá o que tengan la manera de comprar en línea más que nada para poder luego traer sus productos a México y que se ahorran bastante dinero en el video de hoy vamos a ver tres páginas que yo creo que vamos a ir de la más conocida a la menos conocida en cuanto a cosas para PC Gaming la primera un poco más general que pues va a ser Walmart así que vamos a ver que tenemos ahí ya estando aquí en Walmart vemos que lo primero que tienen son las televisiones tenemos televisiones de 50 pulgadas 4K, 40 pulgadas 2K y de 65 en 4K aquí simplemente hay que tener cuidado con las marcas porque por ejemplo estas son marca On esta es marca Philips, esta es buena y esta es marca On traen Roku así que bueno creo que traen cierta calidad pero bueno lo que vamos aquí es que esta tienda es un poco más generalizada vamos a buscar directamente la tecnología que por ejemplo aquí yo estoy viendo que el Chromecast con el Google Home Mini va a estar en $35 dólares es un muy buen deal tenemos los audífonos a muy buen precio y aquí tenemos digamos la sección Gaming tenemos una laptop Gaming que cuesta $500 dólares, $499 esta trae 8 de RAM, pantalla Full HD, 256 de SSD un i5 de novena generación y una GTX 1050 de 3 GB de memoria VRAM creo que esta es una muy buena oferta si alguien busca una laptop Gaming similar o la más barata posible de hecho porque es de las más baratas ahí está una opción tenemos también un monitor de MSI 165 Hz ojito, un monitor de alta tasa de refresco Full HD de 27 pulgadas muy bueno tenemos los HyperX Cloud II Pro Gaming Headset en $60 dólares gente esa es muy buena promoción también y pues aquí podemos ver una computadora armada que pues no es lo que yo recomendaría y un mouse de Razer por acá también tenemos las laptops que en su mayoría son Chromebooks las únicas que tenemos con Windows creo que son estas dos y esta pero esa no sirve que pues aquí yo les recomendaría esta la Ryzen es muy básica pero para trabajos de universidad está excelente gente y ya creo que en cuanto a tecnología así de PC Gaming sería todo de ahí se irían las consolas vamos a tener muy buenas ofertas en videojuegos en cuanto a consolas si alguien los quiere aprovechar ahí están los precios $150 el Xbox One Digital Edition y la PlayStation 4 va a estar en $199 la Nintendo Switch va a estar en $300 ese si está a precio normal y pues ya más o menos eso es lo de tecnología ok ahora nos vamos a ir a una página que es muy conocida para el mundo del PC Gaming para comprar tus componentes que es Amazon Amazon tiene una de las mejores políticas de seguridad de garantía de que tú puedes devolver el producto por cualquier cosa y ellos te lo reponen en cuanto al fabricante lo haga obviamente así que vamos a ver qué promociones tienen ellos ya aquí en Amazon podemos ver que si nos vamos aquí a Shop Happy Deals bueno yo lo estoy tapando pero si ponemos en la barra de búsqueda Black Friday nos va a mandar aquí a Happy Holiday Deals es un juego de palabras para decir festividades con descuento o algo así entonces lo que vamos a hacer es poner en Lightning Deals y de ahí nos vamos a ir a Electronics y nos va a poner las ofertas más jugosas de electrónicos que en general son gadgets y cositas así normalmente aquí no vemos tarjetas de video pero tengo que especificar que por ejemplo aquí en Amazon es mucho mejor saber qué pieza vas a comprar para que tú directamente la busques por ejemplo aquí tenemos la 2070 Super que un amigo está buscando una de esas le ponemos del menor al mayor ponemos que tenga 8 de VRAM que tenga buena calificación y que sea nueva como última condición y podemos ver que por ejemplo aquí están las 2070 Super más baratas todavía no están a buen precio en Amazon todavía no empiezan bien bien las ofertas de Black Friday pero es lo que les digo ustedes estén atentos al producto en específico que buscan por último nos vamos a ir a una página que casi no es conocida en México pero que en Estados Unidos si lo es es New Egg esta es una página que anteriormente se especializaba por tener muy buenos precios y manejar una condición que es que no te cobran taxes en Estados Unidos tú pagas taxes cuando compras algo es como el IVA pero allá es en todo pero en esta página no te cobraban a menos que fueses del estado de California o si no me recuerdo de Texas lo que pasa es que actualizaron la política de los taxis y ahora te lo cobran en todo el país pero puedes llenar un currículum diciendo que no eres de California o Texas y no te lo cobran es simplemente llenar el currículum yo no lo hago porque sinceramente me ha hecho pereza pero igual tienen precios muy buenos y unos descuentos de after a rebate ellos les llaman así en los que tú mandas como ya que te llega el producto mandas una hoja y ellos te devuelven una parte de lo que te costó en una tarjeta con dinero para que tú lo gastes después ya aquí en New Egg podemos entrar a la página principal y aquí en esta parte nos van a salir las especiales que van a estar del 25 al 30 de noviembre o sea las buenas buenas del Black Friday y por ejemplo aquí tenemos apartados Laptops Gaming esta está mejor que la que vimos en la Walmart pero también cuesta 100 dólares más aunque va a tener 100 dólares de descuento con un after a rebate ojito ahí gente se pueden ahorrar bastante dinero y pues tenemos varias opciones de ahí seguirían las computadoras preensambladas que yo no las recomiendo pero bueno ahí está el que no quiera batallar ya están armaditos ok de ahí siguen los monitores gaming tenemos monitores de alta tasa de refresco altas resoluciones casi todos son 2K 144 o Full HD están bien monitores normalitos que aquí cabe destacar que están muy buenos los precios pasamos a los componentes aquí tenemos los procesadores evidentemente no tenemos los procesadores más vendidos porque también lo que buscan a veces en estas tiendas es sacar producto viejo así que si mira está sobre un 2700 un 2700X o un 3800X pues aquí va a haber ofertas aquí me gustaría destacar ya en las tarjetas de video esta esta es una RX 570 de 4GB de VRAM que cuesta solamente 99 dólares gente va a estar en 100 dólares si ustedes van a empezar esto es un ofertón es casi el precio de a ver una 1030 en su tiempo pero con esta tarjeta ustedes van a poder jugar a todo en Full HD se los prometo y pues aquí tenemos las tarjetas ya más caritas tenemos las motherboards de todas las gamas un poquito de todo luego entramos un poco en materia de SCDs o almacenamientos aquí por ejemplo yo destacaría la de Team Group ya que te ofrecen 3 años de garantía y es de 512 GB esta es de de SATA 3 no tiene las velocidades más altas pero cuesta solamente 42 dólares si tú lo que buscas es acelerar tu computadora te va a servir incluso te diría que de almacenamiento secundario es buenísima y pues tenemos más ofertas ¿no? como la Western Genita Black la Western Genita Blue en formato SCD completo y pues ya de ahí saldríamos a los cases aquí al que yo le estoy tirando lo estoy tapando el case que a mí me interesa gente es este el Corsair 570X perdón la versión blanca que es la que está en oferta la que va a estar en oferta tiene un precio normal de 189 dólares y va a estar en 119 con un descuento de 5 dólares si le ponemos el código o sea esa es muy buena oferta tenemos también gabinetes baratos tenemos acá otros tipos de gabinetes este Fantex es muy bueno si alguien va quiere comprar su primer gabinete es muy buena opción ese luego pasaríamos unas cuantas fuentes de poder y nos vamos al almacenamiento en cuanto a memoria RAM la memoria RAM bajaron de precio gente aprovechen ahorita que están baratas si alguien va a operadear de 8 a 16 si alguien le falta un módulo si alguien piensa en comprar un componente de crearme la RAM y los SCDs es lo primero que deben comprar porque es lo primero que va a subir de precio para el otro año de ahí ya serían PCs ensambladas laptops y periféricos mouse keyboards headsets clavos enfriamientos ventiladores sillas tarjetas de sonido y a lo demás ya no lo vamos a ver porque son muchos añadidos para computadora que ya no nos interesan de aquí yo destacaría los Logitech G Pro Gaming los he probado un amigo los tiene son buenos headsets y aquí el ANE Pro 2 es un teclado de 60% ya tengo un video en el canal explicando los tamaños y eso los formatos de teclado y este es el primero que veo de 60% en una tienda que es buena marca este tiene RGB y tiene para escoger switches de los que quieran y está en solo 65 dólares esa es una recomendación si ustedes lo que buscan es un teclado pequeño y bueno gente esa fue la tercera y última página que les parecieron las ofertas espero que aprovechen alguna de estas para armar su primera PC para upgradear su PC actual para comprar un nuevo monitor para comprar periféricos no sé comentenme por favor que es lo que van a hacer este próximo Black Friday o incluso en Navidad que es lo que le van a seguir para su proyecto de PC Gaming espero que les haya servido mucho este video para los que son de México de la frontera que tengan conocidos pues les será de ayuda creo yo y pues nada gente solo quiero recordarles que estoy haciendo streamings en Facebook Gaming síganme como Bugle como el canal pero sin el 18 estoy haciendo streamings de Fortnite tenemos la serie de Minecraft que la estoy haciendo allá completamente ya y próximamente Halo gente Halo si se viene Halo Rich también así que espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy ya los extrañaba acá en YouTube próximamente estaré subiendo mejores jugadas de Fortnite en stream así que espero que les haya gustado muchísimo el video se vienen más videos y muchísimas mejores cosas para el canal gente nos vemos chao chau chau